Los Guardianes de la Galaxia Mi gente bonita querida, el día de hoy vamos a continuar con Guardianes de la Galaxia Justo en donde se quedó en el episodio anterior, en ese momento incómodo En el que puedo o no puedo tener una hija Y mira que yo encaré a su madre y le dije, esa niña como que está... Le insinué, ¿no? Como que esa hija estaba medio sospechosa Ella en ningún momento me negó que fuera mi hija, así que... Rocket, no nos vendría mal si te sobran unidades A ver, ¿en qué idioma se los digo? ¡No me quedan unidades! ¿Está bien? No nos quiere prestar dinero el Rocket, qué mala onda O sea, no es como que... O sea, es para todos Busca unidades en tu habitación ¡Ah, sí es cierto! Que tenemos una deuda de 8000 unidades Y ahora me tengo que poner a buscar unidades en todos lados O sea, a todos nos tenemos que buscar nuestros ahorritos ¿Esta habitación de quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Trajes de equipo, no, esto es otra cosa ¡Ah! Estoy seguro... Estoy seguro de que debe ser esta Sí, algo... Algo me dice, no sé ustedes, pero algo me dice que esta habitación es la mía Sí, por supuesto que sí ¿Ustedes qué dicen? ¿Es la mía o no es la mía? ¿Estas son unidades? Bueno, bueno, veamos si encuentro algunas unidades sueltas por aquí ¿Eso es todo? ¿37 unidades? Significa que nos faltan 7963 unidades Si conservaremos la nave Peter Quill... Lo sé, lo sé Tenemos que idear un plan Reconsidera mi propuesta del principio ¿Fing Fan Fum otra vez? Sí, deberíamos ir tras Fing Fan Fum Drax, hay mejores maneras de conseguir dinero Como vender la basura de Gamora ¿Qué cosa? Ay, por favor, desde que te uniste a nosotros te la vives guardando tus chucherías Admítelo Toda esa basura no vale nada La zona de cuarentena no era la solución final ¿No nos quiere ayudar, Quill? Mis figuras no son basura, Rocket El equipo está en aprietos y ni te molestas en hacer un pequeño sacrificio Tras el rumbo hacia el sistema estelar macro Sacrificaré tus dientes Y llévanos hacia las montañas de Cacar, escuchar a Groot Oigan Creo que deberíamos escuchar a Groot, ¿sí? Yo soy Groot Sabía que diría eso, sabía que diría eso Yo ya lo sabía Dice que deberíamos combinar ambas ideas Sí, eso, eso Vender las cosas de Gamora, Fing Fan Fum Brillante Sí, el único problema de tu plan es que Lady Hellbender solo compra monstruos Y tú no eres un monstruo No lo es Él es el más tierno y... Yo soy Groot Claro que no No puedes ni fingir que eres un árbol Yo soy Groot ¿Ah, sí? ¿Quieres un monstruo? ¡Toma tu monstruo! Ya, tranquilos Se pide violento ¿En serio te estás ofreciendo? No, no No, no se está ofreciendo Para nada Podría funcionar ¿Vender a Groot? Sí, podríamos rescatarlo después Qué absurdo Lady Hellbender busca el monstruo en el interior El pequeño Sperpento es la mejor elección Es cruel, sádico y su alma es sucia y está llena de ira La reina monstruo pagaría una gran suma por esa criatura ¿En serio? ¿Qué tanto? ¿Por qué no te molesta, Roquette? Porque sé lo que soy, Gamora Y también lo que él no es Yo soy Groot Yo voto por Groot Creo que Lady Hellbender lo preferiría No, me van a hacer votar Yo no voto por Groot Yo también voto por la asquerosa limaña Empatados ¿Peter? Me van a hacer que yo Hijos de su pelona Chat, querido, amado Es un momento Es un momento de participar en Guardianes de la Galaxia Encuesta Venga, venga Me gusta, me gusta cuando el chat puede participar en estos business Y el ganador es Rocket Verde Pues que les hizo el chaparrito, gente Votar por vender a Rocket La gente ha hablado y dijeron que Rocket Rocket es el que tiene El que se merece ser vendido El interior de Rocket es más aterrador Está bien Bueno, es cierto que Rocket da más miedo por dentro Es inestable, despiadado Y le importa un pepino a los demás Ya entendimos, Quill El punto es que Tú sí serías un buen monstruo Y vamos a necesitar ese cerebrote que tienes Para sacarte en cuanto estés ahí Pero Rocket ¿En serio quieres hacer esto? Es un enorme riesgo para ti Tranquilo Lo usaré como chantaje emocional Bien, está decidido Vendamos a este monstruo Ok, pues vamos a vender a Rocket A ver qué resulta El chat habló El chat habló Votaron en su mayoría por Rocket Se dice que el clima de Signar 9 Cambia según el temperamento de su gobernante Las mujeres no funcionan así Pues te diré En fin, seguro no ha de ser tan impresionante Muy bien, vamos allá A ver qué resulta ¿Quién es su guardián favorito? Mi guardián de la galaxia favorito Yo creo A ver, depende de la versión Aquí del videojuego es Gamora De aquí del videojuego es Gamora Es el camino incorrecto Ni siquiera está pilotando Ya, relájense Solo un pequeño Ajuste nada más Porque coleccionamos unas chinas ¿Ven qué les dije? Muy bien, aterrizamos ¿Qué? Así podemos explorar un poco Antes de terminar la transacción Estamos a cientos de clics de la base ¿Sabes que me encanta explorar Gamora? No, ok Ok, no llegamos directamente Vamos a tener que atravesar un lugar extraño Raro que por cierto Me dijeron en los comentarios del video anterior Que si le podía cambiar el traje A Peter Quill En cada episodio Venga, vamos a ponerle Este no Este le vamos a poner No te pongas pesimista ahora No ayudas Y ahora lo que vamos a tener que hacer Es salir al mundo exterior Porque estamos al parecer A mucha distancia del lugar Puedo hablar con ellos Pero me vale Vamos directo para acá Ok, aquí vamos Como el Spiderman, ándale Burga, la lluvia Tranquilo, el castillo de Gelbender No está tan lejos No es un castillo Es una fortaleza impenetrable ¿Y cómo la penetramos? ¿Cómo, Peter? Ja, ja, ja Concentrémonos en llegar, señores El resto será sobre la marcha Oye, pues si está muy rudo el clima, eh Si está muy rudo el clima de este lugar Como comerciantes de animales Accederemos fácilmente a Lady Gelbender ¡Bien! ¡Ya tenemos un animal! ¡Lo único que falta es la parte de comerciar! ¡Menos mal que me puse mi disfraz de comerciante! ¡Eso no existe de verdad! Oye, y si tiene disfraz No sé de qué será, pero Tiene disfraz Eso es seguro ¡Achis! ¿Y aquí qué hago? ¡Están comido! A ver Procura no caer y estaremos bien Ok, bien, 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 bien Tengo salto doble y sí llego Mira, aquí hay algo ¡Ah, mira! Buenísimo ¿Y el valor intrínseco de perder la vida? ¿Cuál es tu problema? ¿Y ahora qué? Echar leña al fuego A ver, vamos a echar leña al fuego ¡Ah, hijo del maio! Oye, eso de que caigan rayos en cualquier lugar No me está gustando, eh Y yo que le estaba echando leña al fuego ¡Oigan, concéntrense! ¡Estén atentos a los anchos! ¡Mira, mira, mira! ¡Cóbranse cuando impacten! ¡Va volaremos por los aires! ¡Buen consejo! ¡No! ¡Ya me llevo el caramba! ¡Ay, no! Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien ¡Estoy joya, estoy joya! ¡Estoy en peligro! Aquí, te cubres en los arbolitos ¿Aquí? ¿Me cubro? ¡Orayito no! ¡No! ¡No! ¡Le dio a Drax! ¿Ya les dije que me revienta a empujar el pelo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! Muy bien, muy bien, muy bien No puedo llegar Me está empujando demasiado fuerte el viento ¡No, Thor de nuevo! ¡Híjole, Thor! ¿Qué haces ahí? ¡Thor, salte de ahí! ¡Ese no es tu juego! ¡Que no produzca lo que es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! No, ya nos caímos Esto es malo, ¿no? ¿Están todos bien? Debimos haber ido a Maglo 4 Miren Una antigua nave de la resistencia Y para el museo la querían Seguro fue culpa de ella y sus amigos, Chitaume No éramos amigos Ah, chicos ¡Ah, Chirrion! ¿Y esa gelatina? Eh, qué sé yo ¿Un cubito de rico pollo? Pero ahora ni se mueve Ten cautela, Redor Drax, sobreviví a la planeta Halfway ¿Pero es que esto me lo hace? No, 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 no Estas cosas se ven peligrosas, eh Se ven peligrosas Comenzamos con la acción Comenzamos con la acción Desde este punto Yo le ayudo a Rocket Porque está chiquito Yo le ayudo a Rocket Porque está chiquito ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos! ¡Reviéntate! ¡Eso es! ¡Eso es todo! ¡No! ¡Eso es mi Drax! ¡Eso es mi Drax! ¡Yo voy por él! ¡Yo voy por él! ¡No! ¡Gamora! ¡Vas! ¡A ver, perfecto! ¡Échales una Groot! ¡Agárralos y Rocket un granadazo! ¡Ya está! ¡No soy uno más! ¡Me acuerdo, me acuerdo perfectamente cómo se hacía esto! ¡Uy! ¡Llegó uno de otro color! ¡Llegó uno de otro color, gente! ¡Venga! ¿Muerto? ¡No, no, no! ¡Este salta como psicópata, eh! ¡Este salta como psicópata! ¡Oh, Gamora se los revienta de uno! ¡Gamora se los revienta de uno! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cuidado! ¡Chales! ¡Una granada! ¡Con la granada! ¡Con la granada ya estamos! ¡Me voy a embarrar todo! ¡Ahora tenemos problemas más grandes! ¡Uy! ¿Con Drax? ¿Oyeron cómo se apuntaba? ¡Ya no me acuerdo cómo se picaba el blanco! ¡Ya no me acuerdo cómo se le hacía para fijar el blanco! ¡Vamos, Groot! ¡Haz lo tuyo, Groot! ¡Gamora! ¡Paz! ¡Eso! ¡Uno menos! ¡Rocket! ¡Granada! ¡Venga! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Es que están... ¡Se recuperan demasiado rápido de su escudo, eh! ¡Se recuperan demasiado rápido de su escudo! ¡Hijo de su... ¡Sujétalos bien, Groot! ¡Quedarle al núcleo! ¡Venga! Aquí el chido es Groot, porque Groot los detiene y ya no pueden hacer nada. ¡Vas, Gamora! ¡Uy! ¡Venga! ¡Uno menos! ¡Rocket! ¡Ya! Este debe ser el último. ¿Qué es esto? ¡Drax! ¡Échase la, Drax! ¡Oh, buena! ¡La baba no importa! ¡Son las albinas de adentro! ¿Cómo se fijaba un objetivo? ¡Ah, sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya vi cómo se fija el objetivo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo terminamos! No me acordaba cómo se fija el objetivo, pero ya me fijé. ¡Ya, ya, ya acordé! Así que estos son los monstruos de por aquí. Estamos fuera del santuario de Lady Helvender. Estas criaturas no son sus mascotas, sino su comida. Para mí parecen comida. Sí, parecen gelatinas. Nosotros tenemos comida si no salimos de aquí. ¿A dónde crees que va? Peter, muévete. Espérate, no me estés gritando. No funciono bien bajo presión y me está gritando. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eso! Nunca imaginé dispararle a una nave de la resistencia. Eso, Tilín. A ver. Drax puede sacar el reactor con delicadeza, ¿no? Si fuese combustible, el ruedor ya le habría disparado. Pues razón no le falta. Debería seguir desarmando, ¿no? ¡No, no! Creo que así está bien. Ok. Drax y su poderosa fuerza. No sé ustedes, pero yo siento que en el MCU... Igual y no me acuerdo, ¿eh? Igual y no me acuerdo. Pero en el MCU siento que Drax no tiene tanta fuerza como la que tienen los cómics. ¡Oh, los controles! ¡Bien! Siento que en el MCU Drax no tiene tanta fuerza como la que tiene en... Seguro si lo has derribado. En los cómics. Muy bien, Rocket. El panel de control del ala es todo tuyo. Ojalá aún funcione. ¡Súper! Solo tengan cuidado con las luces rojas. ¿Qué? ¿Por qué? Es una nave de la resistencia. Seguro hay trampas escondidas. Trampa de la resistencia. Luces rojas. Entendido. Que toque las luces rojas. El sonido no fue de ninguna gelatina. Dicen que el llamado de Lady Gelbender resuelva todo el planeta. Cuidado. Parece que por aquí pasó algo grande. Sí. Bastante. A ver si adivino. Algo como un monstruo. Adivinaste. Felicidades. ¿Y sabrá que estamos aquí? No. La cuestión aquí es saber a quién atacará primero. De... Seguro no será a nosotros. Ajá. Escucho ruidos. Escucho ruidos extraños. Tienes razón, FC. ¿Verdad que sí? De hecho Drax pudo matar fácilmente a Thanos en los cómics y en el MCU no lo hicieron justicia al personaje exacto. Es lo que yo digo. En el MCU Drax está muy nerfeado. ¿Crees que Drax y Gamora ya se mataron entre ellos? La pregunta más bien es quién habrá ganado. Oye, ahora que estamos solos... ¿Qué pasa? Estás ocupado, explorando. Cuando termines, nos vemos en la cueva principal. Ok. Tiene muchísimos diálogos este juego. Camínate de explorar, Quill. Ya terminé. Porque necesito hablar contigo. A ver... Tengo un tema personal de al que quisiera hablarte. Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, ya. Es un tema difícil, así que voy al grano. Tienes herpes, ya sabe. Creo que me estoy muriendo, Quill. ¿Qué? Incluso con todas estas mejoras que tengo y todas estas cosas. Solo dime que cuidarás a Groot por mí. Yo... Dudar. No te estás muriendo, Roquet. No. No. Es en serio. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo, Quill. Y nada más... Mira cómo estoy. Qué bajo has caído, de verdad. ¿Qué? Es gracioso. ¿No te parece gracioso? No, ni un poco. Estamos a punto de venderme a una reina monstrua. Eso es como estar muriendo. Y si algo sale mal, ¿qué? ¿Quién va a cuidar a Groot? Méndigo Roquet. ¿No fue por eso? En serio. Mira, si te pasa algo, te juro que cuidaré a Groot como si fuera mi propio hijo enorme de madera. Lo prometo. Gracias, Quill. Méndigo Roquet. Entre más pronto lleguemos con Lady Hell vender, más pronto pagaremos esa tonta multa. Qué fácil para ti decirlo. A ti no te van a subastar. Trolearon a Quill total, ¿eh? Totalmente troleadísima. ¿Seguro que quieres perderte por aquí? Peter Quill, encontré la forma de avanzar. A ver. ¿Seguro Drax? No. No importa. O sea, ¿cómo? ¿Seguro o no? No entiendo a Drax, ¿eh? De verdad no entiendo a Drax. Hació ver la legendaria colección de bestias de Lady Hell vender. Sí. No lo dudo. No hay nada. ¿Cuál es el monstruo más raro que han visto? Una vez vi una cría rigeliana mutada por un parásito plintariano. Supongo que tenía miles de dientes en esa cabeza. Otra prueba de que no somos bienvenidos aquí. ¿Qué pasó ahí? Si fuéramos cada vez que nos desprecian, no llegaríamos a ningún lado. Buen punto. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, que nuestro árbol se puede ocupar de los problemas de plantas. Eh, elegí al correcto. Creo que dice que no. Creo que dice que no. Bueno, Gamora. ¿Puedes abrirnos paso por aquí, Gamora? Si así llegamos a Kelvin. Ándale, Gamora. Si puede. No, entonces me equivoqué. Groot no era. Yo estaba concentrado en otra cosa justo cuando cayó el mendigo rayo. Vamos a romper esto a ver qué tiene. Venga. Coleccionables, cosas ricas, cosas bonitas. Un poco más de artefactos, componentes básicos. Por eso digo yo que componentes. Vamos con Gamora. Confío más en ella que no. Dice Groot que para él todo lo que tenga piel es monstruoso. Pero que si tienes pelaje eres menos repugnante. Gracias, amigo. No hay salida. Me imagino que sí. Qué maravilla. Un momento. ¿Eso de ahí es tecnología Chitauri? Pregúntale a un Chitauri. No. Sí lo es. Es un puente retráctil. Lo usaban en la prisión donde estaba. Qué mal que los controles están al otro lado de un cañón enorme. No hay tiempo que perder en esta selva. Lanzaré a la criatura hasta el otro lado para que active el puente. ¿Qué tal si mejor te activo un hueco en la cara? Animar a Drax. Animar a Drax. Detener a Drax. Animarlo. Pero tú tranquilo. Enróllate para lanzarte. Bien. Drax. Lánzalo. Muy bien. No te preocupes. Caerá de pie. Creo que solo aplica para los gatos. Hijos de su... Pedazos de mierda galáctica. Esas palabras me son desconocidas. Es Coria malagradecida. Creo que se las está inventando. Está iracundo. Surrones malhechos de mil mierdas. Al menos no nos está disparando. Aquí es un depósito, ¿no? Dile a la bestia que haga su trabajo. Rocket. Ya, tranquilo. Madre, carechingo. Repare el puente y te daremos un 100% más. No entiendo esas groserías, pero me dan risa. No entiendo esas groserías, pero me dan risa. Voy yo primero porque soy el líder. Ábranse todos. Gracias por el puente, Rocket. Si se les ocurre volver a hacerme algo así. Detentos todos. Oh, oh. Oh, oh. Uy, 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 uy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Échatelo, Groot. Vas, Groot. Reviéndatelo, Groot. Uy. Drax, reviéndatelo. Venga. Venga, Drax. Tú puedes, Drax. Eso es todo, Drax. ¡A la carambas, Drax! Listo. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Échatelo. Oh. Oh, oh. Ay, siempre se me olvida recargar el arma, caray. Todo por no jugar suficiente, Gears. Reviéndatelo, Gamora. Todo tuyo. No, Gamora es una belleza, eh. Gamora se acaba de convertir en mi guardián de la galaxia favorita. Es mi guardián de la galaxia favorita ahora mismo. Uy, me van a matar, me van a matar. ¡Que me muero! ¡Cree que no la contaba! ¡Que me muero! ¡Tómala! ¡Échatelo, Gamora! ¡No! ¡Me gusta! ¡Eso, Gamora! ¡Por eso te amo! Digo, ¿qué? ¡Puedes volar! ¡Ah! ¡Venga, ya tengo un poquito más de salud! ¡Tengo un poquito más de salud! ¡Paz, eso! ¡Venga, Rocket! ¡Tú también, eh! ¡Tú también, Rocket! Lo que sea de cada quien, tú también. ¡Eso! ¡Cuántos faltan, cuántos faltan! ¡Gamora! ¡Belleza mía! ¡Eso! ¡No! ¡Gamora, Gamora! ¡Gamora! 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 ¡Me declaro fan de Gamora! ¿Esto qué es? ¡Scanear! Tal vez un musculotes las tiró por el barranco. ¡Raíces! A ver, Groot. ¡Lady Hellbender podría ser tal hazaña, síndrome! ¡Muy bien, Gamora! ¡Chico, Gamora! ¡Nadie hace nada más que Gamora, eh! ¡Gamora es el equipo! ¿Guardianes de la galaxia? ¡No, no, no! ¡Guardianes de la Gamora! ¡Gamora! ¡Gamora! Sí, sí, podría. O habría sobrevolado las montañas. ¡Oh! Y ahora vuela. Posee criaturas voladoras. Drax, ¿aguno de tus rumores sobre Lady Hellbender? ¿Puedo decirle algo, eh? Sí, sí, dígame. ¡Qué pasó! ¡Gamora! Cada corte que se le hace a su selva. ¡Oh! Un bombardero nova. No veía a uno de esos desde la guerra. Se necesitaba una docena de naves para derribar uno. Una docena de naves o un infiltrador Chitauri. Lo tomaré como un cumplido. ¿No hay rastro de la fortaleza? ¡Gam! ¡Gam! Es raro que tenga ganas de que avienten a Rocket otra vez. Espero que aparezca otro puente y que podamos volver a aventar a Rocket. Ahora que los detienen. ¡Gamora! ¡Gamora! Es solo que sería mejor que otro cruce primero esa trampa mortal. Ruth y yo somos la mercancía. ¡Solo ya! ¡Avanza tú! ¡Avanza tú! ¡El que sea! ¿Qué es eso de abajo? ¿No que los líderes van primero? No, si es peligroso. ¿En eso de abajo? Porque debo cubrirles la espalda. Claro. Sí, dicen. Sí, sí. No, no, no. Creo que la mayoría dice que no. Es seguro. Está bien. Ni se te ocurra empujarme, asesina. Hay formas mucho mejores de matar a alguien. Creo que esa cosa que está abajo es una bestia gigante que nos va a querer comer. Oh, sí. Y al último siempre se lo comen. Oh, calma. Esta película ya lo vi. Siempre al del último se lo comen. No, no, no. Groot dice que ahí abajo hay algo. ¿Un monstruo? Eso no importa. ¡Claro que importa! Da igual, esto no es estar bien. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué! ¡Ay, santo cielo! ¡Amor, ayúdame, amor! ¡Mioda! Ya está. Ya está. Salvado. Por eso te quiero, mamora. Sí, de nada. A la otra te dejo. Peter Quill. No estamos solos. Ya vi el cubote de Rico Pollo. Lo tengo. La bestia. La bestia de Lady Hellbender. A lo mejor ella es Lady Hellbender. Mira, otra bestia. ¡Alcane! Me da más miedo ese. Oigan, ¿alguien sabe qué es eso? Me da más miedo. Me da más miedo que el cubo de gelatina. ¡Ay, tiene ojos adentro de la cara! ¡Monstruo! No, pues ya valió caca, ¿no? Marcadores de salud. Algunos enemigos tienen varias barras de salud. No. Como indican los marcadores sobre el medidor, cuando acabas una barra, su marcador desaparece y revela el próximo. Me lleva la cachetada. ¿Por qué me tienen que salir estos enemigos? ¡Vas, Gamora! ¡Vas, Drax! ¡Vas, Rocket! ¡Vas! Pequeño árbol viviente. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Va por mí! ¡Va por mí! ¡Va por mí! ¡Va por mí! ¡Casi hay! Sí, sabía yo que venía por mí, ¿eh? ¡Toma! Le voy a meter una patada en toda la cara. ¡Toma! ¡Uy! Se lo reventaron. Gamora, acaba con esto. Acaba con esto, Gamora. ¡Ay! ¡Sí es cierto que tiene dos barras de vida! ¡Lo olvidé! ¡Y eso que lo acabo de lejos! ¡Olvidé lo de las barras de vida múltiples! Creo que la pancita es su punto débil. No lo sé. Creo que su punto débil es la panza, ¿eh? ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Cuando aparezca, el aviso presiona Y para iniciar el ataque a... Ataque de a la acción. Ok. ¡Ya sabes qué hacer, Groot! ¡Toma esto! ¡Ay! Con Groot no te metas, ¿eh? Si tu medidor de racha está activo, puede aparecer un aviso de llamada a la acción. Ok. Presiona para activar un ataque especial de un guardián. Una llamada a la acción bien ejecutada lesionará al enemigo. Perfecto. Una carada. ¿Ya lo matamos? No. No, no lo hemos matado. ¡Pede hasta el fidón! No, no lo hemos matado. Esa cosa sigue escapando. El pequeñín está huyendo. Sigue yéndose. Sin el rabo entre las patas. Propongo seguirlo para eliminar. ¿Alguna vez te han dicho que asustas? Sí. A ver, es obvio que arriba hay una salida y es justo lo que necesitamos. Quieren romper la mercancía. Además que podríamos ver a dónde tenemos que ir. Lo está recibido. Escalaremos esta dilución. Sí, está bien. Pero, ¿cómo? Buena pregunta. Por aquí. Mira, una mesita de trabajo. De esas que le gustan a Rocket. Y aquí podemos desbloquear nuevas habilidades. Planeo, evasión perfecta, ralentiza el tiempo. Me gusta. Me gusta ralentizar el tiempo. Me gusta siempre lo de ralentizar el tiempo. Díganme loco, pero en todos los videojuegos me gusta. ¿El qué? ¿El qué? A ver. Pared poderosa, no sé qué. Pared poderosa. Superficie vertical poderosa, pero resistente. Perfórala para conseguir un escalón. Vamos a hacer lo siguiente. Gamora. Te subes aquí. Ahí. Y a lo mejor con eso me ayuda a subir. ¡Eso, Tilín! ¡Venga, Tilín! ¡Descifrado, Tilín! Venga, ya está. Descifradísimo. Se cae. Le cayó a Rocket. Por poquito y le caía. Ahora, Drax puede mover eso. Y Drax lo mueve. ¡Así! Gamora, ¿puedes cortar esos cables? ¿Puedes llegar ahora? Solo tardaré un segundo. Mira, 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 mira. ¡Eso! Venga, desesperado. Me gusta, me gusta el modo de juego, ¿eh? Me gusta esto de que tengas que hacer el trabajo en equipo. Que tengas que conocer bien las habilidades de cada personaje. Copas de los árboles bamboleantes. ¡Ahí les vamos! Hay algo claro. No podríamos haber completado esta tarea sin la asesina. ¡Claro! ¿Dragas acaba de elogiar a Gamora? Sí. Estoy dando mérito donde corresponde. ¿Y ahora ahora? Todos sabemos que Gamora es genial y muy valiosa. ¿Por qué tiembla? Ahí está. La fortaleza de Lady Helvender. Sí, pero ¿por qué tiembla? Es más grande que antes, eso sin duda. Parece que hay un camino aquí abajo. ¿Abajo de dónde? Tienes que ver esta nave. Contemple la ira de Lady Helvender. Híjole, este huele mal, ¿eh? Ok, aquí vamos. ¿Qué es esto? Gelatina. ¿Qué carajoso? Chicos. Es gelatina. ¿Vuelven que quieran esperar a bajar? ¿Por qué carajo está tan profundo? ¿Están atascados? ¿Tú qué crees? ¡Hijo de schmalt! ¡Sujétate! ¡Hijo de schmalt! ¡El schmalt no servirá! ¡Busca un acuerdo! Sí, rápido. No sé qué significa esto. Sí, ¿de dónde la saco? Yo qué sé, me estoy hundiendo en gelatina. ¡Wheel! ¡Más algo! ¿Qué esperas? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! La mendiga gelatina, ¿qué onda? ¡Wheel! ¡Wheel! Rocket se nos muere. Rocket se nos muere. Pistolas. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No sabía hacer eso! ¡Yo no sabía hacer eso! ¡Yo no sabía hacer eso! ¡Es la primera vez que me sale! ¡En un universo alterno Rocket se nos peló, gente! ¡No! ¡No lo puedo permitir dos veces! ¡Allá vamos! ¡Y luego aquí, RB! ¿Eso es nueve? ¿Qué rayos fue eso? ¡Muchicería! ¡Tengo frío! ¡Tengo frío! ¡Que alguien lo saque de ahí ya! ¡Ah, huevo! ¡Yo! ¡Soy! ¡Grud! Esta vez sí lo salvamos. ¡Ve! ¡A Drax lo atraviesa su capa! ¡A Drax lo atraviesa su propia capa! ¿Podrías decirnos qué pasó? No lo sé. Mis blasters se... Solo lo habían hecho una vez de niño. No lo hago a propósito. Tecnología es parto, ¿eh? Cuando crees que lo viste todo, hace cosas como esta. ¿Rocket? ¿Qué haces? ¡Deja las armas en paz! ¡Quiero ver cómo funcionan! ¡En una de esas podría ser magia! O hechicería. Oigan. O enlaces neuronales codificados y nanoaleaciones morfológicas. O hechicería. Aquí vamos de nuevo. O hechicería. Que quede establecida esa como nuestra frase de la semana. O hechicería. Venga, vamos. Con las armas estas nuevas, ahora puedes equipar el blaster con ráfagas elementales. ¿RB? ¡Guau! Mira, aquí hay otro. ¡Órale! Échatelo, gamborra. Échatelo. Mira, mira, mira. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso es todo! Que ese es mi Drax, caramba. Ese es mi Drax. No tonterías, caray. En el cielo. Congelo, 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 congelo. Bombitas, 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 bombitas. Bombitas, congelo. Otra vez, congelo de nuevo. Ahí estamos. La celestina falta, la ofensiva. Esta, esta me la reviento yo. Las azules son las más peligrosas. Lo que faltaba. ¡Venga! ¡Venga! Sí, no, no, no. ¿O hechicería? Tenemos que subir ya. Estaba pensando en que podemos trepar. ¿O hechicería? Que alguien le dé una estrella de oro. Averigüemos cómo podemos escalarlo. ¿Drax? Drax, ¿crees que puedes arrastrar este cañón? Lo intentaré. Me está costando más de lo que pensaba. Ok, pero sí pudiste. Eres un campeón, Drax. No. Es imposible. No se queda en su lugar. Si le echo hielo, se congela. Hechicería. Hechicería. Venga, ya está. Soy un campeón. Ahora tenemos que sacar el otro. Rocket, necesito que entres por ese pequeño agujero e intentes soltar el arma desde adentro. Ya, es una nave Chitauri. Está llena de trampas y mecanismos mortales. Pero esas cosas te encantan. Tienes razón. Además, siempre quise ver el interior de uno de estos bombarderos de insectos. Está bien. Pistola de hielo, pistola de hielo. ¿A qué huele? ¿O hechicería? Eso es. ¿O hechicería? ¿Estás bien, Rocket? Encontré a la tripulación. Ni los gusanos se comen la carne de Chitauri muerto. Rocket. Tranquilo. Solo voy a redirigir la poca energía que le queda al cañón y... Nada. Dejen abajo en los comentarios pistolas de hielo o hechicería. ¿Qué? ¡Espera! ¡Piensa en todas las trampas! ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? Creo que Rocket ya explotó. ¡Miren qué tal! ¡De seguro pudo activarla! ¿Va? ¡Rocket, estás bien! ¡Sí! ¡Y ahora también estoy seco! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ya, ya, ya lo congelé! ¡Esto ya está jalando! ¡Bien poderoso! ¡Vas, Gamora! ¡Despejas el camino a través de esa basura! ¡Esa es mi Gamora, caray! ¡Esa es mi Gamora, caramba! ¡No, Light, si te gusta Gamora, eh! ¿Te gusta Gamora? ¿Les gusta Gamora? ¡Ay! Este no es un monstruo feliz. Bueno, al menos se fue. Regresa con su madre. Por favor. Dime que podemos aventar a Rocket otra vez. Podría lanzarlo. ¡Vuelve a tocarme y pintaré el acantilado de verde! ¡Sí, ya, ya! ¡Nada de lanzar ni tirar! Tiene que haber otra forma de cruzar. Tendremos que seguir buscando. ¡Ay, no va a... ¡No va a caer! Si no podemos cruzarlo, quizá podamos rodearlo. Por aquí. Todo porque Rocket no quiere que lo avienten. Todo nada más porque Rocket no quiere que lo avienten. Hay poco sitio para maniobrar si algo nos atacara. El señorito. El señorito no quiere. Crearemos una si es necesario. Ahí está. Mira, estamos atravesando el moco. Son los testículos de algún animal, seguramente. Seguramente son los testículos de algún animal extraño que tiene. ¿Y ese camper? ¿El tío Ben vive ahí? Ok, eso me aceleró el pulso. ¿Por qué Lady Helvender encerraría a esta crema? Porque es irritante. Quizás sea alimento. ¿Es alimento? Sí, para monstruos. Me pregunto a qué sabe. Peter. ¿Por qué sabría eso? ¿Qué asco? Nos puede servir. ¿Grood? ¿El alimento? ¡La jaula! Necesitamos la jaula. Si entramos en la fortaleza, con nuestro monstruo siguiéndonos obedientemente, nos echarán de la habitación. Es verdad. Eso es verdad. ¿Por qué están susurrando? Gamora cree que una buena jaula hará más creíble el puntaje del monstruo. El problema es el monstruo histérico que hay adentro. Liberen a la bestia, yo me deshago de ella. Sí, como la última bestia funcionó tan bien... Hay que idear otro plan de ataque. Sí. Y sería ideal que sea uno que garantice mi seguridad. ¡Oh, oh! ¡No! Ok, es otro de esos. Es otro de esos. Y ahora son dos. ¡Un doncito volvió! Y ahora son dos. No, este es débil contra el rayo. ¡Ay, hijo del maiz! Este es débil contra el rayo. ¡Cuidado! ¡Estas cosas saben cómo morirse! Este está herido. Este está herido. Vamos primero por este. ¡Uy! ¡Reviéntatelo, Draxito! ¡Reviéntatelo, Drax! ¡Tómala bien, Drax! ¡Buenísima, Drax! Eso es todo, Drax. ¡No! ¡Ya me congelaron, Dantilín! ¡Denle, denle, denle! ¡Drax! ¡No! ¡Pobrecito Drax! ¡No! ¡Pobrecito Drax! ¡Me lo están... ¡Me lo están caqueando! Bueno, ya se lo caqueó él. Ahora fue él el que se lo caqueó. ¡Venga! Su punto débil es la pandita, creo, ¿eh? Su punto débil es la pandita. ¡Vas, Gamora! ¡Venga! ¡Una bomba! Ya está muertísimo esta cosa, ¿eh? Estas cosas son nuevas. ¡Esta habilidad es nueva! Trabajo en equipo no es lo tuyo, ¿eh, Robert? ¡Tú te vienes conmigo! ¡Bastante bien, ¿eh? ¡Bastante bien la pelea! ¡Me está gustando cómo están evolucionando las peleas! ¡Me está gustando cómo van evolucionando las peleas! ¡Oh! ¡Yup! Creo que no puedo saltar por ahí. Entonces... ¿Es para acá? ¡Groot! Lanzas tus ramitas, papu. Eso es todo, papu. La fortaleza está al otro lado de esos acantilados. ¡Eso es todo, papu! Tiene que ser por allá arriba. Tú sí sabes, papu. Eso es todo, papu. Vamos a congelar esto. Mira. Mira. Oye, creo que encontré otro camino, ¿eh? ¡No! Encontré un coleccionable. ¡Venga! Esto es un coleccionable. ¡Ah, chis! ¿Cómo llegaron ustedes? ¡Ah, mendigos! ¿Qué se creen? Vas, Gamora. ¡Gorta aquí! ¿Vieron ese skin? ¡Vean ese skin de Groot! ¡Uh! Ese skin de Groot me gusta. Lo dejamos con su carita toda hermosa y bella y amable. Con carita de no mato ni una mosca. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Le ponemos esta? Venga. Groot asesino no existe, dijo. Groot diabólico no existe. Congelamos. Quítate, Gamora, que te congelo, mija. ¿Qué pasó? No te me atravieses así. ¿Te puedo congelar? ¿Quién subirá al trono si Lady Helvender sufre un accidente? Buenísima la skin, ¿eh? Buenísima la skin. Esa es una de mis diez fortalezas favoritas. Fortaleza flotante en media esferita. Dios, dijiste que el monstruo de la zona de cuarentena era poco común. ¿Ya tiene toda una manada de esos monstruos? Así que perdimos el tiempo. Casi morimos en vano. Y nos arrestaron. Eso fue divertido. Fue moderadamente entretenido. Ahora tenemos una bomba con cuenta regresiva en la nave. Ahora resulta que tiene un montón de monstruos como el que según nosotros le íbamos a llevar porque no tenía uno de esos. ¡Hala, carreritas! ¿Carreritas? Esto no puede ser cierto. Ok. Está más lejos. ¿Qué? Oigan, ¿este maldito puente es infinito o qué? No hay que ser dramático, Ruedo. Termina en la fortaleza. Por tanto, no es infinito. Sí, ya me siento mejor. Tendremos que seguir. Tres ciclos. Y no sería bueno meter de una vez. ¿No olvidaste algo, galán? Ah, cierto. La jaula jaula. El plan era conseguir esa cosa para que vieran que vamos en serio. Ok, Rocket. Pon tu cara de monstruo. Vas, no tengo una cara. ¿Estás seguro de esto, Peter? Míralo bien. Espero que seas mejor vendedor que un leimodiano. Eh, cambiar la idea. Resumir dotes comerciales. ¿En cuántas misiones hemos estado? A ver, doña Increula. ¿En cuántas misiones hemos estado a la fecha? Trece. Catorce, si cuentas con Traxia. Contraxia no fue una misión. Fue un grave error. Ok, la cosa es que pude venderte a ti, Gamora, hija de Thanos, asesina intergaláctica, como una heroína. ¡Catorce veces! Bien. Bueno, creo que ya lo dejó claro. Tra, vamos a ver qué tal. Gamora, ¿me puedes ayudar con...? ¿Qué? ¿Por qué? Para que quede claro que tú eres el líder. Ah, ¿ya ves cómo eres? ¡Ja! ¡Te lo aplicó, Puy! Ahora tira y cierra la boca. ¿Qué es el líder? Oye, ya bájale tu ansiedad, ¿sí? Te van a salir nudos otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, el Chad ha votado. El Chad ha votado. Ok, aquí vamos. Con eso va a bastar para que se puedan dormir tranquilamente. Me va un poco de lag, dicen aquí. Mírate, el tiempo vuela, ¿no? En un minuto salgo, te lo prometo. Claro. ¡No! ¡Música con copy! Ahora, ¿qué hago? ¿Levantarse? ¿Por qué estoy alucinando otra vez como cuando era niño? ¿Todo esto yo ya lo vi? ¡Oh! Pero esta es otra parte de la habitación que no había explorado. ¡Oh! Esto es otra parte de la habitación, Chad. Ok, 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 ok. Es la continuación del recuerdo que se tuvo al principio del juego de Guardianes de la Galaxia. Pronto hará calor como para dormir en el patio. ¿Te acuerdan que tuvimos un recuerdo, no? Bueno, esta es parte de... Preguntándome qué habrá ahí afuera. ¡Oh!